...se unen para realizar campañas benéficas para el Departamento del Beni que necesita ayuda. Todos los donativos serán recogidos en el Círculo de Oficiales del Ejército. Vamos a tener más detalles con nuestro compañero, Carlos Villena. Sí, Denise, estamos con el Coronel Salas y con Don Nevin Moreno del Centro de Residentes de Mojos Venianos, quienes nos van a comentar acerca de esta campaña solidaria en pro de los hermanos venianos. Coronel Salas, buenos días. ¿Qué es lo que están recolectando y dónde la gente puede hacer llegar? Buen día. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de Unitel acá en el Círculo de Oficiales del Ejército, que junto al Centro Cultural Mojos de Residentes Venianos hemos iniciado esta campaña para poder ayudar a nuestros hermanos venianos que se encuentran en desgracia en esta época por la pandemia del COVID-19. Es así que hemos iniciado ya esta campaña el día lunes y la vamos a prolongar hasta el día viernes para poder enviar todo lo que recojamos a nuestros hermanos venianos a la ciudad de Trinidad. Ahora, Coronel, ¿qué es lo que están recolectando, pidiendo principalmente? Principalmente. Principalmente estamos pidiendo medicamentos y también algunos artículos de bioseguridad como ser gel y barbijos, porque incluso barbijos no hay ni para comprar en la ciudad de Trinidad. Es lo que más nos han encargado también que podamos mandar. Vamos a comenzar con Don Nevin Moreno del Centro Cultural Mojos de Residentes Venianos, ¿dónde la gente solidaria puede hacer llegar sus donativos Don Nevin? Buenos días, Unitel. Gracias por la cobertura que nos brindan. La verdad es que estamos en emergencia todos los residentes venianos para poder ayudar a nuestros conterráneos en todos los municipios del Verde y en todos los municipios del Verde. Nos hemos afectado por esta pandemia, así que necesitamos hacer también conocer a la población que está donando que todos estos medicamentos, esta recolección que estamos realizando, no solamente es para Trinidad, sino es para todos los municipios del Benin, ¿no? Tengan la seguridad que estos medicamentos y estos insumos médicos que estamos recolectando van a llegar a todos los rincones de todos los municipios del Benin, ¿no? El centro de acopio central es aquí el COE, el círculo oficial del ejército, así que si las personas no tienen la oportunidad de llegar hasta el COE, pueden llamar a los teléfonos que vamos a mencionar enseguida. Podemos ir a sus casas recoger, que es el 67-89-0388, el 726-5626. Nos pueden llamar y nosotros podemos ir a sus domicilios, recoger donaciones que quieran brindar y ayudar con un granito de arena a toda la gente beniana, que nos vemos muy, pero muy exotados. Muchas gracias, Denise. Este es el panorama. A propósito de esta campaña humanitaria del Centro Cultural Mojos de Residentes Benianos y del Círculo de Oficiales del Ejército, pueden realizar sus donativos a los teléfonos que han indicado o también venir a depositarlos acá al COE en la zona de Calacoto. Denise. Y esa es la información de la campaña que se realiza precisamente en el Departamento de la Paz. Recordemos que varias regiones están apoyando al Círculo de la Paz. Gracias.